Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más. En el vídeo de hoy os vengo a informar de un nuevo cosé conmigo que voy a hacer. En esta ocasión va a ser de un pantalón de un short de verano para niño pequeño desde cero meses hasta dos años. El modelo es este. Este es de un añito y lo he hecho en tela jersey, en tela de punto para que sea algo muy cómodo. Como veis este tiene las patitas fruncidas, pero os voy a dar las dos opciones de fruncir esto o dejarlo normal para a partir de un año. Por ejemplo, con dos años ya esto le pega menos, yo creo, y os voy a dar las dos opciones para hacer. O con la patita así fruncida como un bombachito o normal. Va con la goma en la cintura y aparte lleva la cinta que la podéis pasar por lo que es toda la cintura o solo por el delantero en modo de adorno. Eso ya como queráis. La tela con la que he hecho el pantaloncito es de la tienda NaturTelas, con la que hago en colaboración el vídeo, ya que me han ofrecido para todas mis suscriptoras un 10% de descuento desde hoy mismo que publique el vídeo hasta el domingo por la noche con un código de descuento que os voy a dejar por aquí, que creo que es Nairankity10, que os lo voy a dejar aquí y os voy a dejar en la cajita de información el link directo a la tienda para que veáis las telas que tienen y el descuento es para cualquiera de los jerseys que tienen. Así que si queréis aprovechar el descuento para poder compraros una telita para hacer el pantalón o cualquier otra cosa, pues la verdad es que está genial, un 10% de descuento. Y tiene unas telas muy muy bonitas, tanto de jersey como de algodón, pero el descuento es para telas de jersey. Vais a necesitar la tela de jersey, gomita para la cintura de centímetro y medio de ancho, goma para las patitas si las queréis fruncir de 0,5 centímetros y luego una cinta para lo que es la cintura, si queréis poner una cinta de algodón, un cordón de mochila o lo que queráis poner de adorno. Eso es lo que vais a necesitar. De todas maneras, os lo voy a dejar todo en el post del blog, que os dejo el link en la cajita de información para que vayáis allí y lo veáis todo. En este vídeo lo que quiero es anunciaros que voy a hacer este cose conmigo la semana que viene, seguramente en un vídeo o dos, como es un proyecto muy cortito de iniciación, yo creo que a lo mejor incluso en un vídeo lo puedo aglomerar todo, pero si no, como mucho en dos vídeos sería, y va a ser la semana que viene, entonces en este vídeo lo que os aviso es que lo voy a hacer, os voy a dejar toda la lista de materiales, os dejo el link a la tienda online por si queréis usar el código de descuento y la semana que viene nos volvemos a ver con el paso a paso para realizarlo. Y los patrones, que los patrones también os los dejaré la semana que viene, de todas maneras yo en el post de hoy os voy a dejar la cantidad que vais a necesitar para cada talla. Así que nada, espero que os animéis, el proyecto la verdad es que es muy sencillo, es para gente que está empezando, aunque sea tela de punto, el proyecto se cose fenomenal, no vais a tener que usar ninguna puntada especial, lo he cosido todo con puntada recta y con puntada de zigzag o de remallado, si tenéis remalladora, genial, si no la tenéis no pasa nada, os lo voy a enseñar a hacer con una máquina doméstica normal y veréis como se hace muy facilito. Eso sí, tenéis que haceros con una aguja para la máquina de coser de punta de bola o de stretch, de jersey, para que no se os enganche en la tela y no os forme carreras, ni os salte puntadas, ni cosas de estas raras. Es lo único que tenéis que tener en cuenta, pero que también os lo dejo en la lista de materiales. Os voy a dejar aquí el hashtag en el que yo voy a etiquetar todas las fotos de los pasos a paso que haga, tanto en Instagram como en Facebook, que va a ser MiniShortsNairanKitty, espero que uséis ese hashtag y así yo puedo ver las fotos de las cosas que hacéis con este patrón. Espero que os animéis y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!